Carlos, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va Diego? Buenas noches. Y también saludar a toda la audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de algo distinto a lo que venimos haciendo habitualmente, porque tuvimos una recorrida por el norte, concretamente en la intermedia, y tiene que ver con este plan que ha implementado la Dirección de Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy, y que nos parece que es realmente muy importante, y está relacionada con esta transferencia de embriones que se van a producir, que ya hay una experiencia, que esto está, si se quiere, ya muy avanzado, porque se aplica, por ejemplo, en animales vacunos y también en la producción de cerdo, pero ahora que se empieza a incorporar en lo que es encamélido. Ahí vemos, mirá las imágenes. Sí. Simpática, ¿no? Las llamas. Sí, la verdad fue una linda jornada, esto fue en la intermedia, estuvieron productores de esa zona, de Abrapampa, de la zona de Cangrejillos, y un gran número de productores. Esto también es bueno para destacar este Diego, porque este contacto directo que existe entre los productores y los técnicos, permite de alguna manera ir mejorando, porque hay algunos datos curiosos que vamos a ir conociendo, porque primero vamos a escuchar la nota con la médica veterinaria Luciana Cabido, que es técnica de la Dirección de Desarrollo Ganadero, que nos habla justamente de lo que fueron estas jornadas que se llevaron a cabo la semana pasada en la intermedia ya, pasando a Abrapampa. Vamos. La idea era contar un poco a los productores en qué se base este plan de mejoramiento genético, y contar las experiencias que tuvimos en este campo de la intermedia, hicimos transferencia de embriones. Es importante porque son los primeros embriones, al menos desde la Dirección de Ganadería y en Jujuy, que se han transferido directamente a los productores. Hay que destacar la asistencia de los productores. Sí, es importantísimo la participación de los productores, y además esta jornada está dirigida hacia ellos. Es contarles un poco que en la producción de camelios también podemos emplear biotecnologías reproductivas, que si bien se está investigando y se está desarrollando y poniendo a punto, estamos avanzando en eso, y la importancia de la participación del productor me parece fundamental, porque nos ayudan mucho a seguir investigando. Son todos animales de productores de la zona, de abrapampa, de la intermedia y algunos productores de cangrejillos también. En realidad, esto como te comentaba, entra dentro del plan de mejoramiento genético. Los productores nos prestaron sus llamas para nosotros poder hacer este trabajo. Nosotros seleccionamos hembras donantes, que son hembras correctas, de buena calidad genética, y machos buenos. A esas hembras les sacamos los embriones y transferimos a receptoras de cada productor. Entonces el beneficio para el productor es que él se lleva una hembra que trajo vacía, se la lleva preñada con una cría de buena calidad genética, que quizás él en su rodeo no la tenía. Entonces el aporte que hacemos nosotros es desde ese punto de vista, que se va a llevar una hembra preñada con una buena cría. Tuvimos hembras que nos dieron cuatro embriones viables de calidad uno, y eso es un gran avance. Estas imágenes fueron más al norte que Abrapampa, ¿no? Sí, Abrapampa, unos 30 kilómetros aproximadamente, más al norte, la intermedia, y ahí destacaba esta médica veterinaria que pertenece a la dirección de desarrollo ganadero de la provincia, cómo se viene trabajando, ¿no? Qué importante. Y vos sabés, Diego, que para mejorar lo que decía ella, lo que quieren hacer ellos es mejorar genéticamente la producción de llama. Y ahí estamos observando, en estos momentos es la charla que se estaba llevando a cabo, fíjense en la cantidad de productores que hay en el lugar, qué importante esto. Todos ellos productores de camélidos, sí. Sobre todo llamas, ¿no? Todos los productores de camélidos. Hay un dato que a mí me llama la atención, que es el 80% de la producción de llama del país se hace en Jujuy. Sí. Y eso es que hay llama en varias provincias del norte, pero el 80% está acá en la provincia de Jujuy. Que además se está preparando Jujuy para lo que va a ser el Congreso Internacional de Llama, o de Camélido, que se va a desarrollar en el año 2021, posiblemente en la ciudad de Tilcara, ¿no? Todavía en septiembre, octubre del año 2021 ya se está trabajando sobre ese tema. Que se utiliza la carne, pero también el pelo, ¿no? Para hacer telas. Claro. Ese es, ese, vos hiciste una buena pregunta. La producción de llama tiene tres pilares fundamentales. A ver. Una que es el tema de la carne. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué querés hacer vos como productor? Supongo que vos sos un productor de llama. Yo quiero hacer carne. Quiero mejorar el tema de la producción de carne. Sí. Podés hacer fibra, como vos decías, también. Y otro de los pilares fundamentales que tiene, en este caso, es el, el, la, es decir, cómo, cómo vas a mejorar genéticamente a la, a la producción de llama. Y en esto vos tenés que ver, primero, el tema de la alimentación. ¿Eh? Sí. Porque hay veces que podés tener pastura o no. Si vos tenés sequía, vas a tener dificultades. Tenés que ver el tema de la sanidad también del animal. Ese es otro dato a tener en cuenta. Y después está esto, lo que obviamente se ha introducido, y que es este mejoramiento genético. Como dijo la doctora Cabido, lo que te hacen es te traen una llama, y después lo que le hacen es una transferencia genética, ¿no es cierto?, que le permite generar hasta cuatro embriones. Es decir, porque generalmente la llama tiene una cría al año. Pero a partir de estos estudios y trabajos que se está haciendo de desarrollo ganadero de la provincia, entonces, ¿qué es lo que consiguen? De que una llama pueda tener hasta tres o cuatro embriones, puede tener hasta tres o cuatro crías. Pero con un mejoramiento, porque vos tenés que seleccionar las llamas. No es que, a ver, traemos estas llamas y le vamos a hacer la transferencia genética. No. Tenés que tener llamas, ¿no es cierto?, en buenas condiciones. No sé si se habrán visto ahí imágenes, pero también le vieron mucho lo que son los dientes, todo. Porque hay una diferencia, y van explicando los técnicos cuáles son las diferencias que existen y cada una las llama. Hay que seleccionar las hembras, hay que seleccionar los machos, porque ¿qué es lo que se quiere evitar con todo esto, Diego? La consanguinidad, ¿me entendés? Porque si no, ¿qué pasa? Un productor que en diez años no ha hecho un mejoramiento en su producción, y bueno, algunas hembras no pueden llegar a tener cría, no son fértiles. Hay una serie de consecuencias que se producen cuando pasa mucho tiempo y vos no mejorás tu rodeo. Entonces, esto es lo que está haciendo la Dirección de Desarrollo Ganadero en la provincia, mejorar lo que sería la producción de llamas. Bueno, enseguida también vamos a preguntarles al Ministro y al Secretario de Turismo que vienen al canal, porque también estamos hablando de un animal muy simbólico, ¿no? Muy cultural de acá, de nuestra provincia. Muchas gracias, Carlos, por haber venido. Y te digo, además, Diego, déjame, te termino de contar, ¿probaste alguna vez jamón de llama? No todavía, porque si lo decís, porque lo va a traer. Bueno, vamos a ver si tenemos posibilidades. Además, las cosas que se pueden hacer, ya lo vamos a mostrar en otro programa, porque también, más allá de las charlas técnicas que hubo en esta oportunidad, que fueron muy interesantes por todo lo que estamos contando, y además lo que contó, por supuesto, la médica veterinaria. También estuvo Javier Gibergia, que está a cargo de la Dirección de Desarrollo Ganadero en la provincia, que es realmente muy importante. Para la próxima, no sé cuándo, pero a ver si podemos degustar algo que tiene que ver con la llama. Jamón de llama. Jamón de llama, entre tantos productos, ¿no? Y además es mucho más barato.